Hola, buenos días, mi nombre es Aliri Marmejía, soy estudiante de medicina en la Universidad Central de los Llanos Rómulo Vallejo y en este nuevo video les hablaré sobre la hepatitis, principalmente hablando del órgano afectado, el hígado. El hígado es el órgano que se encuentra situado en la parte superior del abdomen, justo debajo del músculo diafragmático y debajo de las costillas. La cápsula de Gleason es una cápsula fibrosa de colágeno que se compone de un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo y está situado en la superficie del hígado, subdividido a su vez en 8 segmentos. El lóbulo derecho es el más grande y está irrigado por la arteria hepática derecha, en él se observan 4 segmentos. En la parte superior o infradiafragmática se observa el segmento 7 posterior y el segmento 8 anterior. En la parte inferior se observa el segmento 6 posterior o lateral y el segmento 5 anterior o medial. El lóbulo izquierdo se identifican 3 segmentos. El segmento 2, subdiafragmático anterior izquierdo. El segmento 3 que está justo debajo del segmento 2 posterior al lóbulo derecho. El segmento 4 o medial y el segmento 1 o caudado que se encuentra situado posterior al hígado. Estos segmentos tienen implicaciones en la cirugía hepática. El hígado al igual que los pulmones, él recibe sangre y vasos aferentes de dos fuentes. Una fuente venosa dominante y otra menor arterial. La vena portepática circula del 75 al 80% de la sangre que recibe el hígado y está localizada en el cuello del páncreas. La sangre arterial de la arteria hepática propia supone del 20 al 25% de la sangre y se distribuye principalmente por las estructuras extraparenquimontosas en partículas por los conductos biliares intrahepáticos. La vena hepática es ancha y corta y se forma en la vena mesentérica superior anterior posteriormente al cuello del páncreas. El hígado pesa 1.800 gramos en hombres, 1.400 gramos en mujeres y 1.500 gramos en cadáveres. Es el órgano más voluminoso del organismo. Mide alrededor de 28 centímetros transversalmente, 16 centímetros en sentido superior anterior y 8 centímetros de esposa en la zona más voluminosa. Tiene una consistencia firme pero friable y frágil, se deja deprimir por los órganos vecinos y es de color rojo oscuro. La superficie es lisa y presenta dos caras, una diafragmática y otra visceral, ambas con un borde bien definido que es el borde inferior, además de un borde postero superior y uno postero inferior. El hígado tiene múltiples funciones, entre ellas podemos encontrar metabolizar, descomponer y transformar nutrientes absorbidos por el intestino. Almacenar nutrientes como por ejemplo la glucosa en forma de glucógeno, hierro y vitaminas que son previamente absorbidos por el aparato digestivo. Producir bilis, sintetizar el almacenamiento de productos involucrados en la coagulación sanguínea y metabolizar sustancias como medicamentos, alcohol y sustancias tóxicas, los cuales son transformados por el hígado para ser eliminados y excretados por la orina o por las heces. Es la inflamación del hígado una afección que puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis, una cirrosis o un cáncer de hígado. Las causas de la hepatitis incluyen el virus específico de la hepatitis, el consumo de bebidas alcohólicas en cantidades excesivas y el uso de medicamentos en tiempos prolongados, como por ejemplo la isoniazida. La hepatitis se clasifica según su evolución en aguda, crónica y fulminante. También existen los diferentes tipos de virus de hepatitis, los cuales se adivinen en hepatitis A, B, C, D y E. Se tiene primeramente el periodo de incubación. Aquí el virus se multiplica y se propaga sin causar síntomas. Se observan tres fases. La fase prodrómica o prehistérica, la cual se caracteriza por anorexia intensa, malestar general, náuseas y vómitos, frecuente de fiebre o dolor en el cuadrante superior derecho, en ocasiones urticaria y astralia en casos del virus de la hepatitis B. En la fase icterica se caracteriza por coluria. Aquí evoluciona la ictericia, pero a pesar de esto disminuyen progresivamente los síntomas. Hay aumento del tamaño del hígado y aumento de la sensibilidad a la palpación. En la fase de la recuperación, este periodo dura de dos a cuatro semanas y la ictericia desaparece. El virus de la hepatitis A, C y E suelen llegar a ser asintomáticos, mientras que el virus E y C suelen llegar a cronificar. El virus de la hepatitis E suele llegar a agravarse en personas con el sistema inmunológico inmunosuprimido e inmunodeprimido. Para el diagnóstico se le indica una evaluación clínica, un análisis de sangre, en donde si hay aumento de las aminitroferasis, esto nos indica de que el paciente está sufriendo de hepatitis, lo que se le indica exámenes serológicos específicos del virus, medición de la fibrosis hepática, una ecografía abdominal y una endoscopia digestiva. Como medida preventiva se le indica la vacuna antihepatitis B, pero si ya la persona se ha expuesto a este virus se le indica la inmunoprofilaxis. El uso de condón cada vez que se mantenga relaciones sensuales, el uso de guantes por si hay que tocar la sangre de una persona contaminada y no consumir bebidas alcohólicas hasta que se haya restablecido por completo para evitar agravar las lesiones hepáticas. El tratamiento es sintomático, se le indica guardar reposo, restricción dietética y asegurarse que los instrumentos estén suficientemente limpios a la hora de realizarse una perforación corporal en cualquier parte del cuerpo. Tiene un tiempo prolongado mayor a 6 meses. Es causado por el virus de la hepatitis B, por la hepatitis reutumunitaria, por la hepatitis por fármacos como isoniazida o paracetamol, por la hepatitis alcohólica o estatopatitis no alcohólica. En los signos y síntomas hay pacientes que suelen ser asintomáticos, otros pueden presentar anorexia, astenia, febrícula baja, malestar general, molestias en el cuadrante superior inespecíficas, no suele existir ictericia y colestasis raramente. El diagnóstico es principalmente clínico, hay incremento en las concentraciones de aminotroferasis y se indica una biopsia como estudio extra. Se trata con medicamentos antivirales y actualmente se trata con la combinación de dos medicamentos, los cuales son el interferón altopediculado y la ribavirina. Hay que evitar cósticoesteroides e inmunodepresores. Es un síndrome poco frecuente, caracterizado por la necrosis masiva del parenquema hepático y disminución del hígado, una atrofia amarilla aguda después de la infección del virus específico de la hepatitis, la exposición a agentes tóxicos o la lesión por fármacos. Los síntomas suelen agravar y a progresar rápidamente, los pacientes se deterioran con rapidez porque desarrollan encefalopatías portosistémicas, que progresa a coma, edema cerebral luego de varios días o semanas y coagulación en general que resulta de la insuficiencia hepática o coagulación intravascular diseminada. En el diagnóstico se le indica una evaluación clínica, un hepatograma y una medición del tiempo de protómbina. Se le indica análogos de nucleótidos por bioral. El trasplante del hígado es el método más eficaz en caso de urgencia para la supervivencia del paciente. En los adultos la supervivencia es inefrecuente cuando no se realiza el trasplante del hígado, pero en los niños tiende a evolucionar mejor. En los pacientes que sobreviven suelen recuperarse por completo. El virus de la hepatitis A es causado principalmente y se transmite por las heces de la persona infectada, las prácticas sexuales y el consumo de bebida y alimentos contaminados. La mayoría de las personas que se recuperan de esta infección suelen adquirir una inmunidad contra las futuras infecciones por este virus. Sin embargo, esta infección suele ser grave y potencialmente mortal. Ya se cuenta con una vacuna segura y eficaz contra esta infección. El virus de la hepatitis B se transmite por la exposición de la sangre, el semi y otros líquidos corporales contaminados. También se transmite de la madre infectada a la criatura durante el parto o los familiares infectados. También a través de la transfusión de sangre, los productos sanguíneos contaminados, las inyecciones con instrumentos contaminados en las intervenciones médicas y el consumo de drogas inyectables. Ya se cuenta con una vacuna segura y eficaz contra esta infección. El virus de la hepatitis C se transmite a través de la exposición de la sangre contaminada como en las transfusiones de sangre, derivados contaminados, inyecciones con instrumentos contaminados, en las intervenciones médicas y el consumo de drogas inyectables. También se puede transmitir a través de las prácticas sexuales, pero este es poco común y no hay una vacuna segura contra este virus. El virus de la hepatitis D solo ocurre en las personas infectadas por el virus de la hepatitis B. Esta infección simultánea puede llegar a ser una afección grave y con un desenlace peor. Hay una vacuna contra el virus de la hepatitis B que brinda una protección contra este virus. El virus de la hepatitis A, al igual que el virus de la hepatitis A, se transmite a través del consumo de agua y bebidas contaminadas, principalmente con el consumo de aguas contaminadas con materia fecal. Entre sus signos y síntomas incluye ictericia, falta de apetito, náuseas y raras veces llega a provocar insuficiencia hepática aguda. Generalmente se cura sin tratamiento, en un periodo prolongado de 2 a 4 semanas. El tratamiento requeriría reposo, cuidado de apoyo y rehidratación. Ya se cuenta con una vacuna segura y eficaz contra este virus, pero no tiene una amplia distribución. Gracias.